Mi primera nacieron a exactamente 10.695 kilómetros de distancia, la una de la otra, como internacionales de grave nombre. Ambas son ahora responsables de 60 carteras. Y Rodríguez, presidente de Nueva Economía Fono, gracias a especiales a... Muchos de los que hoy protestan contra la desigualdad en el mundo, y especialmente en los países de ingresos medios y bajos, también piden una rápida transición hacia una economía no contaminante, que cuide del medio ambiente, con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. Pero quieren que se haga con justicia. El malestar social nos muestra que para ser políticamente viable la acción climática, debe beneficiar a la gente ahora. Y no puede dejar atrás a las comunidades más vulnerables o a los trabajadores. Es la gente, son los jóvenes en la calle quienes, inspirados en la ciencia, marcan el ritmo de una nueva agenda. Y no podemos fallar. No podemos fallar a nuestros hijos y nuestros nietos. No podemos fallar a la confianza en las instituciones para poder resolver y afrontar los problemas colectivos que tenemos delante. Nos desafía como sociedad. Nos desafía como modelo económico. Como civilización. Nos obliga a cambiar, a cooperar, a actuar juntos con ambición y con eficacia, en un partido que no podemos perder. Aplausos. Gracias.